qué es lo que mi gente de youtube bienvenidos como siempre a una entrega más dan rimán de telahuel bonitillo directamente desde el único canal que te cocina las informaciones miente tiembla la cerveza presidente tiembla la cerveza bohemia tiembla la cerveza brama y todo lo que tiene que ver con los artículos de cervecería nacional dominicana pues resulta que ellos han subestimado a uno aún aún david ellos siendo los goliath pero qué pasa que poquito a poco ese monstruo está creciendo y en el día de hoy hizo una alianza estratégica que tiene temblando tiene pensando a la competencia y para ser más precisos para ser más exactos le estoy hablando de la alianza estratégica que grupo cola real que ha hecho con santiago matías al ofoque y todo lo que tiene que ver con el engranaje de la cerveza república la tuya y vinícola del norte pero antes de decirte por qué cervecería está asustada porque está perdiendo la guerra y qué tiene que ver esta alianza estratégica de santiago matías la cerveza república y la cola real yo te tengo que decir cuál era el problema por el cual estaba atravesando santiago matías un problema que no le había encontrado una solución pero es que en el día de hoy con una simple alianza acabaron todos sus problemas y tiene a cervecería nacional temblando pero antes de le voy a recomendar como siempre por ahí debajo que se suscriban agarren 10 segundos mi gente suscríbanse de la que activa la campanita y si usted quiere si usted quiere puede comentar lo que sea ahí debajo gente lo primero es que la cerveza república cerveza que está dirigida principalmente por santiago matías al ofoque cumplía varios de los parámetros o de los requisitos para hacer para que sea un buen producto lo primero es que es una cerveza buena es una cerveza que tiene bastante calidad y te lo digo porque yo mientras estuve en república dominicana me bebió una cuanta antes de venir para acá una cuanta de latas y verdaderamente son muy buenos segundo que cumplía la cerveza era o es el precio la cerveza república es más asequible que las demás cervezas que están en el mercado porque porque la de botella cuesta 85 pesito dominicano menos de 2 dólares y la de la de lata cuesta 100 pesos dominicano lo que bueno calidad más precio es obvio que el público a empezar a preferirla pero qué pasa que había un un problemita que santiago matías estaba pasando y era la logística para distribuir la cerveza la cerveza lamentablemente para alofoque y la cerveza había una gran demanda porque la cerveza es buena y la cerveza está barata una gran demanda en todo territorio nacional dominicano pero como foque no estaba preparado o no lo está todavía a nivel de logística a nivel de camiones para distribuirla en los diferentes puntos la cerveza no estaba llegando me pueden desmentir si quieren pero yo dudo que alguien me pueda desmentir porque porque en los pueblos la cerveza no estaba llegando papel del nale para san francisco macori llegaban pocas y se acababan de una vez y la persona la pedían pero tenían que beberse la competencia o sea la presidente más caras por la única que hay que buena también a la vez es deliciosa pero es más cara y era la única que había pues qué pasa que al alofoque hacer esta alianza con la cola real significa que en cada colmado ventorrillo cafetería supermercado en cualquier establecimiento negocio que haya una bebida de cola real un refresco de eso de cola real también va a haber cerveza república y yo quiero que tú me digas tú que me estás viendo en que colmado de república dominicana o en qué pueblo porque puede aparecer unos cuantos por ahí pero qué pueblo no tiene la cola real yo me imagino que usted se le va a romper la cabeza y pensando entonces a lo fue que en un día en bueno en un día que fue hoy domingo hoy sábado 25 de marzo solucionó el problema que venía arrastrando desde el momento del lanzamiento la cerveza buena la cerveza ten buen precio pero no había cómo llevársela a todos los rincones de república dominicana entonces santiago matías hizo una alianza estratégica en donde por cada caja que se venda de república o sea cada establecimiento por cada caja que logre vender dijo en la conferencia de prensa cada cada uno de esos vendedores se ganará 125 pesos más que si vendieran otra cerveza ya ustedes se pueden imaginar está la presidente que es más cara y no obstante a eso está la la república más barata y el colmadero va a tratar de impulsar más esa cerveza porque es buena es más barata y va a ganar más 125 pesos por cada caja por encima de lo que se va a ganar normalmente al vender la cerveza porque eso tiene un costo o la compran a un precio la venden a otra pero por cada caja se va a ganar 125 más por encima que si vendieran otras cervezas lo que va a forzar a cervecería nacional específicamente con su cerveza premium presidente a que se tienen que mover rápidamente porque santiago matías le está comiendo los caramelos esa gran maquinaria ellos entendían que venían siendo rusia santiago matías era ucrania y miren lo que está pasando con rusia y ucrania poquito a poco siendo los más débiles sin armamentos sin ningún tipo de maquinaria detrás comparativamente con los de rusia ucrania le está ganando la guerra y santiago matías en este momento vinícola del norte y su su producto premium cerveza república la tuya le están comiendo lo caramelo a esa gran maquinaria yo entiendo que es una derrota es una batalla que se perdió más no la guerra porque están guayando mira presidente como hizo una una estrategia el día anterior con arcángel bueno juntaron un sinnúmero de influencias boli brea arcángel desde puerto rico tratando de impulsar nuevos talentos del género urbano pero todo es para meternos la cerveza presidente por los ojos pero yo no sabía ni se imaginaban ni lo vieron venir que al otro día santiago matías le iba a dar ese golpe tan fuerte y no menosprecien esto porque porque esto va a ser como les dije al principio de que haya cerveza en cada rincón dominicano entonces cuando vayan a comprar una cerveza presidente que cuesta 150 135 140 pesos y esta que aunque trae menos pero cuesta más barata el bebedor lo que quiere comprar romo barato se lo digo por experiencia los tigres lo que quiere el que anda bebiendo y que anda lo con la calle anda rula y como dicen los tigres lo que quieren es beber entonces esta cerveza está buena y es más barata y que tú crees el que tiene 200 pesos cuál va a comprar la que está más barata entonces van obligar a cervecería a que baje los precios de mala manera y a que busquen otras estrategias porque la de arcángel no le funcionó y gran golpe de santiago de vinícola y de la cerveza tu república república la tuya contra la presidenta y todo el conglomerado que abarca cervecería nacional dominicana un mensajito ya para concluir el vídeo por más grande que tú te creas en este caso el gigante el monstruo cervecería nacional no pueden nunca subestimar a una persona que la ha pasado toda que logró coronar que o sea que lo que le está yendo bien en la vida una persona que es un trabajador incansable y que constantemente vive creando en su mente muy creativo ustedes van a seguir siendo lo número uno es obvio eso no va a pasar de noche a la mañana en el caso de que república concholes llegase a alcanzar es el número uno es obvio que no va a ser ahora pero no pueden subestimar a una gente que no se cansa de trabajar y que es muy creativo y que tiene los recursos también y tiene los medios así que no se duerman porque perdieron esta esta batalla más no la guerra ahí en la caja de los comentarios quiero leer su opinión estén o no estén a favor de mí vuelvo y repito cervecería nacional dominicana tiene que estar temblando en estos momentos debido a que ese monstruo que va creciendo día tras día llamado santiago matías a lo foco que vinícola del norte y cerveza república la tuya le están comiendo los caramelos acaban de darle un golpe fundamental un golpe contundente que aunque no han perdido la guerra pero si perdieron una batalla más dios me los bendiga el bonitillo desde el lado directamente desde el único canal que te cocina las informaciones y me quito